... Entendíamos que debíamos buscar un encuentro con los graduados que han salido de las distintas cohortes que hemos implementado desde esta Facultad de Ciencias Económicas. Reflexionar junto a ellos sobre las prácticas profesionales o las prácticas docentes. Estuve tratando de compartir de qué se trata hacer investigación social, cuáles son los lugares de quienes investigamos y qué hacemos cuando decimos que investigamos y cómo hacemos cuando decimos que analizamos lo que investigamos. Creemos que el material que surge de las ponencias, como del diálogo, son insumos que vamos a tener que ir considerando en los programas para esta próxima cohorte que va a comenzar en mayo de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!